El interés tuyo en trabajar en el club está, ¿sí? No, el interés mío es trabajar, si se puede, creo que tengo conocimiento, creo que tengo responsabilidad, creo que tengo seriedad, creo que en definitiva no estoy en la joda, en nada, creo que económicamente no puedo sufrir de independiente porque estoy bien, porque yo he elegido distintos caminos y por suerte las cosas me han ido bien y he sido bastante cuidadoso, por lo pronto creo que me eligen por esa situación, ¿no? Está bien. Pero, ¿viste? No sabría decirte otra cosa, creo, a veces, ¿viste? Uno es criticado porque ¿cuánto hace que no dirige? ¿cuánto hace que no maneja determinadas situaciones? Bueno, en el caso mío yo he dirigido por todas partes del mundo, ¿viste? No solamente por todas partes del mundo, sino también en la Argentina he dirigido mucho de equipo y creo que tengo capacidad para hacerlo, ¿viste? Para ver qué es lo que me dicen, qué es lo que pretenden. Así que, bueno, esperemos. Enzo, vos en Suiza jugaste en el mismo equipo que en Francia, en el camiseta amarilla, en el mismo equipo que Piazza, ¿no? No, no, no. Ah. Piazza jugó en el Sante Tien y yo jugué en el antes. Ah, era algo que hablábamos el otro día con Daniel, que teníamos... No, no, él jugó, ¿viste? En el Sante Tien, yo jugué en el antes, donde salí campeón, como jugador, salí su campeón. Bueno, después, bueno, a mí me ha ido, ¿viste? Realmente bastante bien en el extranjero, me ha ido muy bien, porque salí campeón de Suiza, elegimos la selección de Suiza. Sí, 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 la trayectoria es muy amplia, sí. Sí, en definitiva no me pueden decir, no, este tipo no conoce el fútbol, no dirigió a todo lo demás, porque en definitiva he dirigido por un montón de lugares y aparte he jugado por un montón de lugares, ¿viste? Y he salido campeón en un montón de lugares, ¿viste? Y la gente del club te quiere, Enzo. Bueno, gracias por decírmelo, ¿viste? Sí, te tienen que poner, mirá, yo tengo muy claro que si hay que armar un equipo de 10 personas que le han dado todo independiente, está Pepe, Pavoni, Bertoni, Lerbocha, Urruchaga, ponele, vos también, Eriko, ¿viste? Hugo, es gente que le ha dado todo independiente. Bueno, el tema de algunas personas, ¿viste? Como el caso de Daniel Bertoni, ¿viste? No jugó demasiado tampoco. No, 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 pero siempre estuvo a merced de independiente también. Sí, puede ser, ¿viste? Yo me acuerdo cuando a vos te tocó dirigir, con los pedidos no tuviste suerte, casi que te tuviste que arreglar con lo que tenías, ¿no? Bueno, pero la historia de Independiente dice, acordate una cosa, cuando yo dirigí a Independiente, que salimos subcampeones, en ese momento Independiente vendió a seis jugadores. Sí. O sea, fue la mejor época de Independiente, creo yo, de la historia. Nunca un equipo que salió subcampeón vendió a tantos jugadores como Independiente. Exacto. Independiente en ese momento vendió, para que bueno, Mondragón se fue, Vite lo vendieron, Garnero. Lo vendieron a Cristian Díaz, lo vendieron a Cassini, lo vendieron a Calderón, o sea, lo vendieron, viste, vendieron siete jugadores en ese momento, y creo que fue la mejor época de Independiente, porque acordate una cosa, cuando nosotros salimos subcampeones, que perdimos un partido con Colón de Santa Fe 3 a 2, los jugadores habían viajado a Europa, y volvían a la Argentina para jugar ese partido, Aftra, fuerte, que nos hizo dos goles, no podía jugar, sin embargo, Vite, Julio Grondona lo dejó para que juegue. Perdimos un campeonato increíble, pero eso sirvió para que Independiente vendiera, Vite, como cinco o seis jugadores. Sí. Bueno, lo importante es que vos tenés ganas de trabajar y la gente de Clube te espera, Enzo. Bueno, lo importante, sí. Te agradezco de corazón, Vite, sí, a mí me gusta, Vite, el desafío. Y la gente te lo hace saber, por eso te lo estoy transmitiendo, Vite. Sí. Soy un tipo responsable, creo que soy un tipo serio, Vite, y... Y has cosechado. Y aparte no es tampoco lo económico, Vite, porque mucha gente se regala. Exacto, exacto. Sino que yo realmente tengo una situación bastante buena, Vite, y... Pero bueno, el desafío... Has sembrado para cosechar, sí. El que te conoce sabe que es así, más bien. Y bueno, y la gente lo está esperando, te quiere ver formar parte, te quiere ver formando parte de ese despego, refundación de Independiente. Sí, me gusta, aparte del desafío me gusta, creo que soy responsable, Vite. Y te van a acompañar, Vite. Bueno, ojalá, Vite, y ojalá que las cosas salgan bien, Vite. Sí, claro, claro. Vite, ¿qué querés que te diga? Bueno, ya vamos a hablar un poco más. Más para ti. ¿Eh? Dale. Gracias, Elson. Gracias, un abrazo. Te mando otro para vos, un cariño. No, querido.